Para sumar o restar con una fracción, primero tenemos que multiplicar en diagonal, o sea así. Primero 4 por 3, 12, baja el más, ahora en esta diagonal solo está el 1, así que solo va 1. Y ahora se multiplican los que están debajo, que en este caso solo es el 4. Arriba 12 más 1 sería 13, y abajo el 4. Listo, ahora, ¿esta fracción se podrá simplificar? No, porque no hay ningún número que los pueda dividir a los dos al mismo tiempo. Por ejemplo, 4 se puede entre 2, pero el de arriba no, por eso queda ahí.